Hola, sean bienvenidos al curso de Fundamentos de Electrónica Analógica del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Antioquia. Este curso será ofrecido o es ofrecido para el programa de Ingeniería de Telecomunicaciones en modalidad virtual. El curso está compuesto por seis unidades, donde la primera unidad consiste en la introducción a la electrónica, en el cual revisaremos conceptos como voltaje, corriente y sus respectivas leyes. En la unidad 2 observaremos y estudiaremos lo que es el diodo, un elemento muy utilizado en la actual electrónica para sistemas de rectificación, iluminación y limitación de voltaje. En la unidad número 3 estudiaremos el dispositivo llamado BJT o transistor y no bipolar, el cual posee aplicaciones en switcheo, amplificación y otras diversas aplicaciones. Por otro lado, en la unidad número 5 estudiaremos el amplificador operacional, el cual se usa para amplificar, sumar, restar señales y también compararlas en otras aplicaciones. Por último estará la unidad número 6, el cual comprende lo que son los sensores, donde estudiaremos su naturaleza, aplicaciones en por ejemplo temperatura, humedad, presión, entre otras aplicaciones. Confirmo entonces la bienvenida al curso de Fundamentos de Rectónica Analógica, en el cual mediante teoría, aplicaciones y simulaciones observaremos el contenido de las unidades antes descritas.